Venga, otra vez, otra vez y... ¡Venga! ¡Venga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Toma ya, mira. ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vaya coro de voces angelicales! ¡Muy bien! ¡Fenomenal! ¡Buena bolilla! A ver, venga, a ver, siéntate, que tienes que ver lo que contiene el regalo. Venga, a ver. Venga, nos sentamos. Que tenemos que ver el contenido de la susodicha bolsa, misteriosa. A ver, venga, bolilla. ¡De la bolsa de los perros! ¡Vamos a ver! Vamos a ver qué contiene. A ver, espera, que hay que desatarla. Hay que desatarla. ¡No se va bonita! Claro. ¡Qué elegante! ¿Versu, versu lo que hay dentro? ¡Vamos! ¡Jonines! ¡Jonines! ¿Qué hay? ¿Qué es, abuela? ¡A ver qué! ¡Madre mía! ¡Merengue, merengue! A ver, ¿qué hay ahí? Bueno. Vamos a ver qué hay. Una caja de preservativos. A ver. ¡Ah, para pintar los morros! Para pintar los hocicos. Muy bien, abuela. Venga, fenomenal. ¡Ah, que vienen dos! ¡Que vienen dos! ¡Venga! ¡Que han parido! ¡Venga, fenomenal! A ver, ¿y qué más? A ver si la puedo abrir. Venga, vamos allá. A ver, enseña un poco a cámara, abuela, lo que hay. A ver qué es. ¿Es una caja? Sí, señor. Bueno, una caja. ¿Es una caja de abril? Una... Ya vemos que es una caja, abuela. Pero son cremas, ¿no? Cremitas. Ahí pone oro. Eso quiere decir que tiene que ser algo muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver si somos capaces de abrir la caja misteriosa, que no sabemos si contiene cremas, lingotes de oro, monedas... La caja fuerte. La caja fuerte. Muy bien, venga. Vamos a ver. La caja no se abre, se resiste. Sí, ahí, ahí, ahí. Vamos allá. La abuela está abriendo la caja ahí a tope, con la cope. Vamos allá, a ver. Está blindada esa caja. Está pegada con cemento. Bueno, muy bien, a ver. Fenomenal. A ver, vi que tiene abuela. Pero si la has cogido al revés, hija, ¿no? Pues no sé. Claro. Así. No, no, al revés, al revés, abuela, hija. Ahí está, así. Muy bien, bueno. A ver. Ah, Ángela María, ya, ya. Ángela María. Claro, venga. Bueno, tengo que necesitar un poquito de asesoramiento externo. Hay que estar muy bien metido, ¿eh? A ver. Esto tiene que ser una cremita. Muy bien, abuela, a ver. Para la carita. Ahí está, fenomenal. ¿Qué más contiene la caja misteriosa, abuela? A ver. Y esto también es cremita. Eso es un tarro de miel, ¿no? No sé si es para noche o para día. Bueno, pues ya lo verás, ya lo investigarás. A ver. Y esto, crema. Pomadita rectal, ¿no? Para el cuerpo. Bueno, muy bien. O cuando te lo quiere echar. Sí, sí, bueno, fenomenal. Muy bien. Así que, mira, si te han traído cositas. Bueno, ¿estás contenta, abuela, con tu regalo? Me he tirado a los redes. Bueno, pero ¿estás contenta con tu regalo? Mucho, 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 mucho. Fenomenal. Ha sido tu 88 cumpleaños, ¿no? 88. ¿Y tú cómo ves, abuela, la vida después de haber vivido 88 años? ¿Qué te ha escuchado usted que describa la situación que está en la auténtica batalla? Pues, la he abierto, la he abierto con pena. Porque te escorrompía. ¿Por qué qué? Estar ahí de escorrompía. ¿Escorrompía? Bueno, ese es... Yo lo he abierto en Andalucía. Sí, escorrompía. Bueno, muy bien. Fenomenal. Esto ya... Dos lápices para los morros. Bueno, a ver, pero esos lápices hay que verlos, abuela, también. Vamos allá, venga. Seguimos mostrando el contenido del presente. Vamos a ver. Vamos allá. Atención. ¿La prueba del PCR en directo? Sí, señor. Ahí está. Madre mía, se está poniendo erótica festiva la bola. En breve se transformará en una especie de Sharon Stone. Atención. Podéis ver la transformación, la metamorfosis alucinante que se está produciendo. En la cara de la abuela. ¿Cómo me ha quedado? Sí, espejo ni nada. Por eso digo, es que sin espejo, Carlos, le tenemos que entrar. Un poquito de asesoramiento externo. ¿Qué? No, sí, no tengo por el espejo. Del asesor de imagen. Asesora de imagen. Bueno, muy bien. ¿Te has borrado con un señor? ¿Sabes lo que pasa con lo que tengo? ¿Por qué está seco? Bueno, abuela, pero... ¿Me lo he hecho? A mí me pasa con la mascarilla de los ojos, que la uso poco y se me se... Y el día que quiero... La abuela se nos sale de plató. No, 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 no obedece a la cámara. Está por ahí hablando con terceros. A ver. A ver, abuela, pero mira aquí. Aquí, el público está aquí. Tus fans están mirando aquí, no allí. Si eso hace falta, se os pita y un día con ella. Céntrate, abuela. Muy bien. ¿De qué colores? El público con la boca y la bata. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces estás muy contenta, ¿no? Con todo... Con tu regalo de... Estás contenta con tu regalo de cumpleaños, ¿no? Mucho. Bueno, pues ala. Pues di adiós a tus seguidores. Ahora me he quedado el de tu hermano. ¿Ahora qué? El de tu hermano. Ah, vale, muy bien. Bueno, eh... Dí adiós. ¿Y un consejo para el día de hoy, abuela? Pues no salga ahí a la calle porque está mucho calor. Bueno, muy bien. Poneros en pelas... Sí. Y sometéis a la bañera o la ducha... Sí. A escurrir y luego a través de cero. Pues muy bien. Y mira lo que es usted, una toalla empujada. Una... Sí, bueno, muy bien. Fenomenal. Sí, señor. Bueno, pues ala, abuela. Dí adiós, que nos vamos. ¿No? Un besito. Hasta la vista que sea pronto.